Pero que es lo que tiene ese hombre, Dios mío, que sabemos que belleza no es. Que es lo que tiene Daniel, que era la mujer, aunque me imagino que con esas lo que ellas tienen no van a ayudar. Bueno, entonces, habíamos hablado aquí de mi amigo, mi hermano, Rubirosa, que es Daniel Luciano. Saben ustedes, bueno, se están enterando ahora que él tiene una relación amorosa, según confirmados por ellos, por una... Bueno, para los ojos de nosotros los dominicanos, perdón, no lo ve así todo el mundo. Nosotros los dominicanos le decimos a mujeres como Karina, qué máquina, qué hembra, cuño, qué pelo, qué venezolana. Entonces, esa se la está comiendo con yuca y con guineíto Daniel Luciano. Sí, ese chamaquito que usted ve al lado de él, mi hiji, se está comiendo a ella. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que lo está conociendo, perdón, que está conociendo esos amores ahora. Pero hace un año, Daniel Luciano también vino a mi programa Doctor Corazón a Santiago con una otra venezolana, que también está así de máquina, que se llama Villalobos, apellido Villalobos, trabajaba en Telemicro. ¿Qué pasa? Que aparte de eso también, hay una en el programa de reperpero, una rubia que también se le ha estado comiendo, y óigame cómo pasó esto. Entre la Villalobos, que no es la que está en pantalla, entre la Villalobos y la rubia que está en el reperpero, se armó una trifulca en los camerinos y sacaron, la empresa canceló a la Villalobos. Sí, entonces dejaron la rubia que está en el reperpero ahora. Pero ahora entonces están en contra de Ana Karina. Aquí todo eso está bien, porque entre mujeres no hay problema. Ahora, ¿qué es el melao, la melaza que tiene el negro? Porque no es verdad que porque lo tenga grande, que porque lo sepa hacer, va a tener tantas mujeres locas. ¿Qué es lo que está pasando en esa longaniza? Pero ¿qué es lo que tiene ese hombre, Dios mío, que sabemos qué belleza no es? ¿Qué es lo que tiene Daniel? ¿Cree a la mujer? Aunque me imagino que con esas cosas que ellas tienen no van a decir por dentro. Perdóname, perdón, enfócame aquí. Daniel Luciano no tiene dinero, no es por dinero, bonito no es. Él no tiene canal de televisión para decir a quién entra, a quién va a sacar. Pero algo tiene. Algo tiene o con algo se ayuda para no sé qué. Él sí tiene medio, tiene el poder en las manos, Daniel Luciano. Bueno, es el único recurso que él tiene para poder atraer a estas mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres se pelan, se pelan por estar ahí en el reperpero para exhibirse, para dar su Instagram. Yo les voy a decir algo. Nosotros atacamos mucho, mamola, perdóname, pero es que ahí encaja. Usted me interrumpa un comentario. Para que usted sepa, que ustedes atacan mucho a Daniel Luciano, di que por feo, pero... No, no lo atacamos. No lo atacamos. Bueno, yo lo felicito. Bueno, pues ustedes lo felicitan, pero le están haciendo su bullying. No, 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 no. Mira, vamos a hablar claro aquí. Él es feo, pero no para tanto. Lo primero es que a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Lo segundo es que donde hay amor, donde hay gusto, donde hay atracción, donde hay junte de dos personas, sea quien sea, son personas, eso yo lo aplaudo, yo soy pro eso. Sí, pero que a donde quiero llegar. No, pero espérate. Entonces, nuestra cultura, nosotros, es que somos así de malos, nosotros entendemos que un hombre como él no puede conseguir su maquino aún así. Eso es nosotros, nuestra cultura. Pero hablando de la humanidad, donde quiera que haya ese gusto, por la razón que sea, eso hay que aplaudirlo. Pero sobre todo la personalidad, señores, porque no hay cosa más pelele que un bonitillo, mi amor, que no se iba a panar un guanajo, que un... Es bonito, pero dice que cuando viene a ver mi amor, Daniel, tiene los trucos, tiene personalidad, que no tiene tanto que ver con el amor, el amor llega después, pero él tiene la personalidad, los trucos para envolver mi amor y cuando viene a ver andando esa mujer vuelta loca. Director, vaya aquí con una bomba para retrujárselo en la cara a estos comunicadores. Deja la bomba. Ustedes tienen que ser más coherentes y claros en los comentarios, porque quieren confundir al televidente. Usted que vive de los medios, ¿sabe que aquí hay muchas mujeres que lo dan por estar en televisión? Y hombres también. Usted lo sabe. Y hombres también. Entonces, Daniel Luciano está gozando de esa zafra ahora. ¿Por qué? Porque esta venezolana, él se está aprovechando de la... Pero que yo sepa, él no tiene canal, ni es director de canal. Él trabaja en un programa. Él es figura principal de dos programas de telemicro, que se llama el show de las comedias y se llama también el reperpero, que él es figura principal. Entonces, por eso esta venezolana, porque no se aprovechan las mujeres, es de la crisis venezolana, de la crisis que tiene Venezuela, que estas mujeres vienen aquí al país y se agarran hasta de mamola. Yo no tengo, porque Elena no me deja. Yo no tengo tres venezolanas, porque Elena no me deja. Hasta ti, mamola. Hasta de mí. Mira, y yo soy tan amigo, lo estamos comentando porque es noticia y nosotros no vamos a morir motón, estamos dentro del espectáculo. Pero yo soy amigo, yo soy tan amigo tuyo, Daniel Luciano. A mí me tienen como un mes escribiéndome por día por una situación de un niño, de tu ex de verdad, donde vive. Yo voy a soltar eso, porque yo soy un caballero y yo no puedo hablar de ti aquí y por detrás, hablar aquí de ti y por detrás o por WhatsApp saludarte. Es más, déjame ver si yo lo consigo aquí. Porque es que tú no puedes. Váyame hablando de esas verdades. El asunto es, mamola, que aparte de que se están quizás aprovechando de la crisis en Venezuela, hay que decir que hay pocos hombres, more. ¿Cómo que hay pocos hombres? Que hay pocos hombres, sí. Las mujeres no estamos matando con los que están, porque ustedes saben que hay muchos que están de aquel lado, que están mitad y mitad, y los que son machos, machos, mi amor, están gozando de una, de dos y de tres mujeres. Ah, pues si hay pocos hombres aquí, avísame para mandarte un location. ¿Qué llaman? Eso sí. ¿Cómo que llaman? Pasa, hay pocos hombres, déjame decirte que hay demasiado hombre virado. Y Wilson sabe que ha manejado programas porque él sabe que cuando tenía Doctor Corazón, ¿cuántas ofertas no le hacían a él como productor? Muchas mujeres, Wilson. Y me iba también, porque hay que aprovechar. Sí. ¿Aló? Oye. Ah, no. Voy a. No, porque hay que aprovechar la vaina. Sí. Mire, y deja ver si yo lo consigo. No, porque está cotizado. Ahora es Brad B. Ahora no cogele el teléfono. Ahora tú lo atacas porque no te coge el teléfono. Tú sabes que ahora también hay muchas mujeres dominicanas, porque también que somos así nosotros. Hay muchas mujeres dominicanas que ahora van a saber qué es lo que tiene el negro y qué es lo que pasa. Sí, es que aparece. Por esta situación. Ajá. Sí. Está ahí en comunicación. ¿Ya? Él no lo va a coger porque es que le están haciendo creer que es Brad B., de verdad. Está cotizado. Y así no podemos. Bueno, ahí tiene. Oye, tú vas a tener problemas con don Juan Ramón Gómez Díaz. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Dígale por qué. No, diga usted. ¿Por qué? Dilo tú. Ah, ¿verdad que tú quieres volver para allá? Sí, porque hay un contrato por ahí que se está cosiendo ahí. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué él va a tener problemas con don Juan Ramón? Ajá. Vamos a hacer. Lo que afloja, dilo tú. La gente lo sabe, pero vamos a hacerlo de manera elegante. Ajá. Él va a tener problemas con Juan Ramón porque no es justo que una figura esté en líos de falda y cosas de esas. ¿Te ayudo? ¿Qué canta? Y además el canal no se va a prestar para que esa p*** y esa coge una y coge otra y pone otra. Entonces por eso puede tener problemas con el don. ¿Era por algo más? No, Juan Ramón jamás va a permitir que canten dos gallos en el gallinero. ¡Para la bomba ahí! ¡Gira la bomba! ¿Y cuál es el otro gallo? Dos gallos no pueden cantar en un gallinero. ¿Y cuál es el otro gallinero? Un gallito prieto que anda ahí, jabaito. ¿Y el otro? Cuidado. Cuidado. Este gallo es el papaupa. Ah, oye, su papaupa. Oye, ok. Llévame para allá, mamola. ¿Eh? Llévame. ¿Tú eres venezolana para llevar esto? No. Es la venezolana que no califica. Ah, pero no pasa una venezolana. Mira, mira, tú estás en crisis, tú estás en crisis. ¿Y a Villalobos? ¿Cuándo que lo van a votar allá? Cuidado, no. No, no, por saber si lo van a votar, no. Leonardo Villalobos es un gran productor que ha llenado la cometida en telemicro. Ok, mamá. Y lo enviñan por eso. Eso mismo es lo que ha llenado. ¿Tú sabes lo que es una cometida? Pregúntale al corazón lo que es una cometida. Ariley, ¿sabes? Cuando a ti te llena la cometida, ¿cómo es la vaina? ¿De qué que tú eres? Venga, rápido. ¡Suscríbete al canal!